Nodal responde a Pepe Aguilar tras asegurar en nueva canción que se le da muy bien cambiar de pareja. Pepe Aguilar no se guardó nada y en su nueva canción Cuídamela Bien dijo lo que realmente piensa del romance y matrimonio de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Una de las frases más polémicas del tema es en la que dice Te doy un consejo, si la quieres bien, no la cambies, porque se te da muy bien. Una clara indirecta, según fanáticos, de lo inestable que es Nodal en el amor con las mujeres y sus parejas. El joven cantante de Regional Mexicano no se quedó callado y respondió a estas duras palabras de su suegro. Dicha canción generó polémica y críticas, dividió las opiniones de sus fanáticos y seguidores, pues hay quienes consideran que la letra es muy escandalosa, ya que se trata de una advertencia para Nodal para que no juegue con los sentimientos de Ángela Aguilar. Por otro lado, hubo a quienes les encantó el tema y dijeron que el cantante de 56 años estaba en su derecho de contar lo que siente en estos momentos y de facturar con la polémica. Ante este mensaje directo de Pepe Aguilar, Cristian Nodal decidió no quedarse callado en su más reciente entrevista para el medio Despierta América. Le cuestionaron cuál su vicio favorito. A esta última pregunta dijo, de inmediato y sin dudarlo, que su esposa era su vicio favorito. Esta respuesta provocó que los internautas aseguraran que dijo esto para dejar en claro que en este momento no tiene ojos para nadie más y que está comprometido al 100% con su esposa. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.